La oficina de proyectos institucionales y transferencias de resultados de investigación del Instituto Gastrofísica de Canarias es la unidad encargada de informar a nuestros investigadores y tecnólogos, también a personal externo, sobre oportunidades de financiación. Asesoramos también en la gestión de proyectos, fundamentalmente internacionales. Prestamos servicio de asesoramiento al director en aquellos proyectos institucionales y también relativos a infraestructuras científicas en los que participa el centro, tanto como centro de investigación como por sus observatorios internacionales en los observatorios de Canarias. Durante el 2014 iniciamos un proceso de reingeniería de nuestros procesos, un poco para conocer el grado de satisfacción de nuestros usuarios y estandarizar todos los procedimientos de esta unidad. Para ello contamos con la colaboración de Plan B, una entidad que presentó su oferta. Empezamos a trabajar con ellos, la experiencia fue muy buena, nos ayudaron un poco a conocer cómo mejorar y cómo optimizar estos procesos y sobre todo cómo mantener este sistema de mejora en la prestación de nuestros servicios de una manera continuada, conociendo, como digo, la opinión de nuestros usuarios, clientes internos y externos y lógicamente ayudarnos a proporcionar un mejor servicio en esa gestión de proyectos tanto internos como internacionales.